La dirigencia panista de Cozumel ofreció una conferencia de prensa la noche del lunes 18 de enero, informando que aceptaron la alianza con el PRI y los partidos PRD y Confianza que conforman la coalición Va por Quintana Roo. Rubén Tapio Orozco, miembro activo del PAN y que hace algunas semanas buscaba ser el abanderado de su partido por la presidencia municipal de Cozumel, indicó que en un principio se encontraban molestos, pues no fueron tomados en cuenta. Nos encontramos con que se firma una alianza a nivel estatal, de la cual nunca se nos informó, hay que decirlo, de la cual hasta el día de hoy nadie ha venido a platicar con nosotros. Ese es el motivo de la molestia que los militantes externábamos en días anteriores. El hecho de querer protestar porque como militantes no nos hayan tomado en cuenta, verdaderamente nos inquietó. Sin embargo, comentó que con cabeza fría los militantes analizaron el tema. Un día después de la firma de la alianza, cuando estábamos muy molestos, recibe el presidente del partido una llamada del licenciado Pedro Joaquín, invitándonos a dialogar y por supuesto que le dijimos un poquito más tarde, ahorita están los ánimos muy encendidos, la gente muy molesta del partido y no es buen momento. Él reiteró su invitación y más noche acudimos a entrevistarnos con él. Él le decía al presidente, quiero que me escuchen, les entiendo su enojo, pero quiero que me entiendan y que me escuchen sobre todo. Dijo que en esa reunión acordaron trabajar por Cozumel y se les propuso más allá de las dos regidurías que les corresponde por la coalición, un co-gobierno. Ustedes, nosotros y la comunidad de Cozumel. Yo me comprometo, nos dijo en ese momento, a poder entregarle y compartir direcciones con ustedes, donde ustedes no dejarán de ser panistas, donde desde aquí podrán seguir aplicando sus principios. Tapio Orozco finalizó diciendo que no fue fácil y que tras todo el enojo que tenían, privó la cordura. ¡Gracias!